Mi escuela segura Fue como se denominó el operativo preventivo que se realizó de forma masiva en la escuela básica Pozo Almonte Donde la oficina de emergencia de la municipalidad y cuerpo de bomberos Instruyeron de forma dinámica a los pequeños de como actuar frente a un terremoto o tsunami Con ejemplos básicos Esto como parte del plan comunal de emergencia que se está llevando a cabo en la totalidad de la comuna Bueno, nosotros fuimos invitados por el colegio ya que ellos están haciendo un operativo de prevención en este caso Como escuela, así que fuimos invitados nosotros como oficina de emergencia y junto con bomberos Nosotros tenemos que masificar esto en todos lados, sobre todo en los colegios donde tiene más impacto Cuesta mantener en silencio a tantos niños, pero se hizo súper explícito, súper cortito Preciso, qué hacer, qué no hacer en caso de terremoto y incendio En este momento están bomberos terminando también, qué tienen que hacer, qué no hacer Así que por lo menos allá hay un tema más de conciencia de los mismos niños Bueno, nosotros estamos, el capitán, en este momento está dando una charla todavía En el escenario de cómo trabajar en un siniestro de terremoto Tentando las indicaciones de horas seguras Frusturas colapsadas, cómo se moviliza un paciente dentro del lugar Estamos también trabajando ahora con collas cervical, con talos, poder sacar a un paciente Para enseñar a los chiquillos cómo poder trabajar en el lugar y a dónde tienen que evacuar Bueno, los objetivos de la escuela segura está justamente porque estamos en una zona de sismo Y es necesario realizar este tipo de evento para poder prevenir, estar preparados Porque ya sufrimos en el 2005 un sismo muy fuerte, un terremoto, un grado 7.8 Y los alumnos están en la escuela Y es por ello que nos llevó a hacer este tipo de actividad Invitando a los funcionarios de la Municipalidad de Pozalmonte Aunque pareciera imposible poder trabajar con una cantidad superior de estudiantes Este operativo se realizó correctamente con la cooperación de apoderados docentes Y alumnos desde Prebásica Quienes captaron muy bien el mensaje Me haría un lugar más amplio No hay que salir corriendo de los terremotos Me pondría abajo de la mesa O si estuviera en el patio me firmaría Y si es muy fuerte me firmaría con mis compañeros Fuerte hasta que un profesor nos diga Que salgamos tranquilamente a un patio seguro Cómo prevenir los terremotos Cómo prevenir los tsunamis En primeros auxilios Bien, porque me gusta que primero adviertan Para que después los niños no se pongan nerviosos Ni qué decir de los padres Que a diferencia del terremoto de 2005 Les quedó claro que lo mejor es actuar prudentemente ante un siniestro No retirando a los niños del establecimiento Sin haber concluido este plan de emergencia Muy bueno, muy bueno porque ya como estamos en alerta de terremotos Tenemos que ver que los niños tengan esa precaución Y sepan todo como son las cosas Yo creo que como la de todas las mamás Esperar venir lo más pronto posible a buscar a sus hijos ¿Lo retirarían? Esperar a que los profesores tengan todo bajo control Como ellos lo explicaron Y de ahí entonces hacer el retiro correspondiente de cada niño ¿Esperaría que terminara el terremoto? Vendría a buscarlo Y lo llevaría con calma, o sea, evitando todo peligro La misma recomendación se pretende llevar a la totalidad de la comuna educativa Cual finalidad es crear una cultura de prevención Los puntos básicos son muchos Empezamos que hoy día fue el puntapié de lo que es la parte escolar Sobre el tema de lo que debe hacerse un terremoto Para generar los protocolos de instancia Se le explicó a los niños algo básico De momento del sismo Posicionarse abajo de la mesa Controlar la calma Y mantenerse dentro de la sala Hasta que el profesor dé la orden de salir Posteriormente, el bombero señaló Que tienen que tener mochila de sobrevivencia Los niños, una botillita con agua Cuatro litros de agua envasada Un chocolate Alimentos no predecibles Los niños entendieron muy bien lo que se trata de esto No es para alarmar a la comunidad Pero siempre tenemos que vivir precavidos Aunque no es posible predecir este tipo de acontecimientos Los continuos remesones que se han presentado en la zona norte del país Despierta la preocupación Y ante ello ¿Qué mejor que la prevención y la alerta? La recomendación es más clara No sabemos Puede ser hoy Puede ser en 20 años más Pero siempre debemos estar preparados Para cualquier tipo de emergencia La recomendación Tenga su mochila Preparada en su casa Cuatro litros de agua Chocolate Alimentos no predecibles Linterna Una radio Pilas Carnet de identidad Documento a mano Y tener plata en efectivo Que es muy recomendable tener en el momento Porque las tarjetas no cumplen Caen en el sistema Llegar a la calma Mantener siempre su familia unida Ubicable Siempre en contacto Si sabemos que un familiar está en Iquique Ellos tienen que tener claro Donde el punto de encuentro En caso de Después del terremoto O sea, un ejemplo Estadio Regional Hospital Regional Que está dentro La área de evacuación Así es Tal como ya lo dijo Puede ser hoy Como puede ser en 20 años La mejor recomendación Es la preparación Y ante ello Mantener la calma ¡No! ¡No! ¡No!